Maldita sea, estoy deshonrado, deshonrado. Es la peor humillación. Yo fui humillado ante todo Estambul, frente a todo el mundo. Pero no digas eso, hijo. Aún eres el gran Jivan Coral. ¿Sabes lo que hicieron tus hijos, madre? Todos ellos tomaron mi nombre. Ellos arruinaron mi reputación. ¿Nosotros? Oh, Dios mío. Nos culpan de nuevo como siempre, ¿no? Un segundo. Nos estás acusando de esto, Jivan. ¿Acaso es mi culpa? Por supuesto que los culpo a todos. Yo me involucré en este asunto hace dos días. Hermano, ¿estás siendo injusto con Murat? Tal vez si no nos hubiéramos entrometido en el último... Ya, cierra la boca. Cierra la boca. ¿Qué? Ni siquiera pudiste ocuparte del collar en tu cuello. No me hables. Realmente no puedo creerte, hermano. Estaba vomitando todo lo que comía. Y el hombre me noqueó. ¿Crees que podría proteger el collar en ese momento? Gilal, ¿por qué vomitaste esta noche? Yo no lo sé, mamá. No lo sé. Gilala, ¿dónde vas? Oye, no hemos terminado de hablar contigo. Esperen, chicos. Un momento. Todos pasamos una mala noche y ustedes me están... Esto es el fin. Estamos acabados. ¿Acabados? ¿Por qué no estaríamos? Ya que Jivan se hizo cargo de este trabajo, déjalo sufrir. ¿Es eso lo que estoy diciendo, Murat? El compromiso, los vómitos, el desmayo. Creo que está embarazada. ¿En serio? ¿Y cómo lo sabes? Solo tienes que mirar a Murat. Ella prácticamente lo está gritando. ¿Eso nos incumbe? ¿Ese es nuestro problema ahora? Claro que sí. ¿Qué pasaría si el collar desapareciera? ¿El trono se perderá? Oh, Dios mío. Ahora viene un nieto. Quiero tomar algo ahora. Tenemos té de manzanilla, Fatman. Selvi, ¿qué te pasa? Murat, ¿qué sucede, cariño? Estoy despertando a mi esposa. ¿Qué acabas de volver loca por la mañana? Mañana, tarde, noche. ¿Eso qué tiene de importante? Escucha, ¿acaso te comiste muchas sostras ayer? Escúchame, no te tomes tan en serio el embarazo de tu hermana. Si no damos el primer hijo, quedaremos relegados. Entiéndelo. Ah, no, mírame. Cariño, intentamos el tratamiento todos estos años. No funcionó. ¿Crees que podremos hacerlo en una mañana como si nada? Pero Dios ayuda a los necesitados, cariño. Ven aquí, por favor. Aléjate de mí. Espera. Escucha, Jivan está ahí abajo. Está dando vueltas como un tiburón para darme un mordisco. ¿Quieres que todo esto empeore? Ven aquí. ¡Ah, estás loca! Espera. Le di de comer ostras anoche y no pasó nada. Y él me pregunta si yo comí muchas. ¡Ah, estás loca! ¿Quieres que te refieres, mamá, no me molestes con eso? Ayer me dijiste que me tiera la barriga. Escucha, yo soy tu madre. Debes saber que puedo ver el más mínimo cambio en ti. Oh, pero creo que esta vez es algo más que un mínimo cambio, mamá. Ah, lo sé, cariño. ¿Y qué dice Onur? ¿Acaso él ya lo sabe? ¡Jamás! No se lo voy a decir. Pero él tiene derecho de saberlo. Para que después me abandone. Ah, si él va a dejarte por algo como esto, déjalo. Como si todo esto fuera tu culpa. Así es, mamá. Todo es mi culpa, ¿ok? Es que no pude controlarme. Onur no tiene nada que ver. Hilal, ¿es el hijo de alguien más? ¿De qué hablas? Del niño en tu vientre. Mamá, yo no tengo ningún niño en mi vientre. ¿De qué demonios estás hablando? ¿No estás embarazada? ¡Que no! Pero, ¿entonces de qué estábamos hablando? ¿En serio? Hablábamos sobre los kilos que he ganado. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ah! Estaba tan nerviosa que sudé. No hay bebé. No, señor. ¿De dónde saca todas esas cosas? No hay tal cosa. En efecto, es solo cuestión de tiempo que atrapen al ladrón. También usted. Gracias. Ellos me llaman para consolarme y luego se burlan de mí. Soy la persona más humillada de Estambul. Mejor dicho, la persona más humillada en el mundo de la joyería. Y tengo otra noticia para ustedes. Uno de los broches también fue robado en la subasta. Espera un momento. ¿Cuál se robaron? ¡Eso qué importa! Me estoy volviendo loco, ¿saben? Estoy a punto de enloquecer. Yo estoy así de cerca de volverme loco. Hijo, ¿por qué comes helado por la mañana? ¿Tú quieres que escupa fuego por la boca, madre? Bueno, disfrútalo. No te preocupes. Cielos. Voy a salir. No puedo quedarme en este lugar. Hermano, espera. ¿A dónde te vas? No lo sé. Tal vez vaya a Ankara para resolver esto. Jivan, déjame ir contigo. O mejor no. ¿Bien? Voy a ver quién me está llamando. No quiero que hablen. Ni siquiera respiren. Es la policía. ¡Oh! ¿Director? Así es, estábamos esperando buenas noticias del caso. ¿Qué? No entiendo. ¿Cómo que nada? Retrocede. Va a explotar. Bien, está bien. Se lo agradezco. Esperaremos nuevas noticias. ¿Qué? ¿Qué pasó? No hay imágenes en las cámaras. Las eliminaron. ¿Ah, qué? Ahora todos regresamos al punto de inicio. Hermano. Oye, no quiero que hables. Quiero estar solo en este momento, ¿sí? Ah, ok. Hijos, tenemos que dejarlo solo. Vamos. Yo puedo describir a esa persona. ¿Qué? ¿Qué? Tengo una duda. ¿No tenía una máscara en la cara? No. Es un gran idiota. ¡Kadir! 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 Busca a alguien que dibuje un boceto de inmediato, pero encuentra al mejor. Si es necesario, trae al mismo Leonardo da Vinci de su tumba. Vamos a conseguir una descripción de ese ladrón de joyas y lo atraparemos. Buen trabajo, mi linda hermanita. ¡Oh! Me alegro mucho por eso. Ya me siento aliviada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Espero que esto funcione. Espero poder describirlo. Yo confío en ti, hermana. Bienvenido, señor Givana. Gracias. Usted tiene un invitado. ¿Quién? Él dijo que era el abogado de la familia Cameriano. Oh, no. Lo que necesitaba. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenido. Señor Givana, ¿cómo está? Ah, déjeme ofrecerle una taza de café. Así estoy bien, gracias. Estaba a punto de llamar a los Camerjans. Yo tengo buenas noticias. Haremos un dibujo del sospechoso. Con eso podremos identificarlo y después de eso, lo vamos a atrapar. Espero que encuentren al ladrón antes de que se pare el collar en piezas. Pero debo admitir que no lo creo. Me está dando un buen apoyo moral. Mi trabajo no es levantarle la moral. La familia Camerian me pidió que le dijera que ellos van a presentar una demanda. Y por eso vine. ¿Piden una compensación? Espera un momento. El collar, yo pensé que estaba asegurado. ¿Usted? ¿En serio cree que ellos estarán muy satisfechos con el dinero que les dé el seguro, señor Givana? Voy a llamarlos. Hablaré en persona. No es necesario. No responden, ¿cierto? Justo como lo esperaba. Señor Givana, solamente soy el interlocutor de la demanda. Aguarde. Espere. Espere. Debe haber una mejor manera de resolver esto sin hacer eso. Eso le va a costar mucho. Y creo que sabe cuánto. Que tenga buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!